Buenas tardes una vez más y bienvenidos ¡Uyuyuyuy! ¡Esto sí que se pone sabroso! ¡Y con Jaira Cruz Cruz! ¡Woo! ¡Salido! ¡Qué rica tarde! ¡Rumba señores! Y yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece Y no lo puedo yo ocultar En todos lados me aparece Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más dudas Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna De tanta dicha que le da Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho De latido, de latido Lo siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Qué rica tarde! ¡Viva las señores! ¡Y con por qué están los amigos! ¡Otra vez! Es un secreto que tan solo quiero compartir Y con esos ojos que le han dado luz a mi vivir En esta noche no hay más dudas En esta noche no hay más dudas Que como tú me alumbre más En esta noche no hay más dudas Que en mi alma crece una fortuna ¡Escuchá! De tanta dicha que le da Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Tú al latido Me siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Bienvenido mi gente! Vamos a disfrutar ¡Qué sabroso aquí! Con toda la gente exagerada ¡Sabrosura para ti! Querido público sabroso ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Ahí está! ¡La gente feliz!